Ahora vamos a revisar el nido de las ninfas. Aquí con estas ninfas tenemos un gran detalle porque nada más esta ninfa me ha puesto varios huevos pero ninguna cría. Entonces aquí con las ninfas el problema es que no sabemos cuál es macho, cuál es hembra. Ahí los está calentando. Bueno, he visto varios videos, he visto información en Google pero ninguno me saca ahora sí que de solución. Yo tenía entendido que esta era hembra y últimamente he estado cantando. Entonces dicen que los machos son los que cantan y yo pensaba que era hembra y ahora canta. Entonces aquí desde un inicio me dijeron que era macho y por los colores que tiene pues sí aparenta hacerlo. Le puse su nido pensando que pues iban a repetirlo pero al parecer no se va a poder porque los dos son machos. Aquí este, este igual es macho. Ahora sí que considerando los colores que tiene. Pero en realidad no sabemos si realmente sea macho o hembra. Y esta definitivamente pues sí es hembra porque es la única que pone huevos. Pero en ocasiones los pone fértil y muchas veces pues no, no se les logra. Ahí es muy enojona. Estas aves realmente sí tienen buena mordedera. Si te agarran la piel, sí te lastiman.